Amigos de Pio Deportes, nos encontramos directamente desde el campo de entrenamiento de los Leones del Escogido en Arizona, en la Academia de los Arizona Diamond Bucks y vamos a conversar con Davison Romero, uno de los jóvenes talentos de los Leones. Davison, una temporada más con los Leones del Escogido, ¿qué tú esperas lograr, las expectativas para este torneo? Bueno, le doy gracias a Dios ahora mismo que estamos aquí en la práctica y la expectativa es ser un buen equipo este año y luchar hasta el final con los Leones y esperar que les demos oportunidades como la LAM seguió dando anteriormente y este año estamos dispuestos a todos contra ellos, a meter manos y hacer un buen trabajo. ¿Cuál es tu chance realmente de jugar todos los días con los Leones del Escogido? Porque ya al principio de la temporada con la integración que hay de material joven, puedes tener muchas chances de jugar todos los días. ¿Te han dicho hasta dónde estás jugando todos los días o cuál es tu proyección para esta campaña 2014-2015? Bueno, realmente todavía no han dicho nada, pero si hay chance, bueno, bienvenido sea, pero hay que seguir esforzándose cada día más en la práctica, aquí los ojitos que hay y cuando comience la temporada, si le dan la oportunidad de jugar cada día, bueno, aprovecharla y así seguir ayudando al equipo hacia adelante. Levison, tú eres un jugador que puedes accionar no solamente en la tercera base, tú puedes accionar también en la segunda base, si te dan la oportunidad en el campo corto, pero ¿cómo tú tomas esta situación? Tú siendo un jugador joven que necesita desarrollarse y que obviamente una posición siempre es la ideal, la tuya. Bueno, yo me siento cómodo donde me pongan, pero mayormente juego primero o tercera. Si me ponen una de esas dos bases, uno trata de hacer el esfuerzo de todo para poder jugar y así tener chance de jugar cada día. ¿Qué vienes a trabajar de tu parte del juego? ¿La ofensiva, el bate, corrido, el guante? ¿Qué realmente vienes a trabajar este año? Bueno, mayormente trabajo más en el bateo y en la defensa, como es la esquina caliente, uno tiene que siempre estar en esas dos cosas positivas todo día a día. ¿Qué tú nos puedes decir de estos días de prácticas aquí en los Leones del Escogido? ¿Qué te ha impresionado más de los jugadores jóvenes, de los más nuevos que tú? Bueno, me ha impresionado mucho los muchachos jóvenes aquí hoy en día, son bastante buenos y pueden aportar al equipo. ¿Cómo ves el conjunto? ¿Lo ves con ansia? ¿Ves a ver los muchachos con mucho ánimo? ¿O entiendes que todavía falta un empujoncito adicional, ya que al inicio de la campaña no van a tener su dirigente, que va a ser David Bell, van a contar con Luis Rojas en la parte como asistente de coach? ¿Cómo ves el conjunto, los muchachos, el ánimo, el trato que tienen con el dirigente Luis Rojas? Bueno, ahora mismo los muchachos estamos muy unidos y se ve en el equipo muy contento, cada día la práctica, los jueguitos que estamos haciendo en estos días, se han mejorado muchas cosas y falta mucho todavía por darles a esos muchachos jóvenes que tienen buen talento. Denio González, tu coach de bateo, ¿qué te ha dicho? Porque siempre hay unas otras cositas a mejorar, ¿pero qué te ha dicho Denio? Bueno, Denio es un buen trabajador, buen coach y trabaja con cada uno de los muchachos individuales y pone a uno al día de lo que a uno le hace falta, como si la función del bateo y eso y trabajando día a día con él uno va a aprender muchas cosas. ¿Ves el conjunto con un nivel competitivo? ¿Crees realmente que el equipo va a clasificar o simplemente ves un conjunto que solamente hará el trabajo de cumplir con un calendario? No, no, el conjunto del equipo que está ahora mismo es, desde ahora mismo estamos pensando en ganar el campeonato. Dedison, sabemos que tú eres de Pedernales, una zona bien apartada de la República Dominicana, pero ¿tu familia siempre viene a apoyarte, siempre viene a verte? Sí, sí, mi familia siempre me apoya, estando allá y algunas veces vienen aquí y siempre me dan el apoyo y la gente de Pedernales también me apoya siempre, siempre me han dicho que me quieren ver más jugando ahí en tercera con lo escogido y siempre allá todos somos escogiditas. ¿Dónde te sientes mejor bateando? ¿En la parte alta del line-up, en el medio o en la parte de abajo del line-up? ¿Dónde realmente tú como peloteo te sientes mejor? Bueno, yo me siento mejor donde me pongan, si no es que hay que hacer el trabajo donde quiera, si de cuarto bate, quinto, séptimo, uno es lo mismo porque uno va a coger los mismos picheos que hacen del primero hasta el cuarto bate. ¿Mensaje final a la fanaticada roja? Bueno, que nos apoyen, este año vamos a ganar. Mis amigos, las palabras de Davison Romero con nosotros para Pío Deportes, José Pérez y Juan Minaya.